Desde el Plan de Intervenciones Colectivas queremos contarte que el COVID no se ha ido. Recuerda que si tienes una persona adulta mayor en tu casa, debes cuidarla. Aunque esta tenga el esquema completo de vacunación, debes mantener los protocolos de bioseguridad. Si presentan síntomas, trata de aislarte. Cuídalos. Cuídalos no solamente desde su salud, sino también desde su salud mental. Recuerda que en Río Negro contamos con una línea de atención y estamos dispuestos y prestos a atenderte en cualquier momento. Gracias por ver el video.